Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez Históricamente siempre se le entregó esa posibilidad a la mujer porque las monjitas que fueron las que comenzaron realmente la práctica de la enfermería se ganaron ese don y sobre todo por las bondades y demás pero sin embargo la práctica ha demostrado no solo en Cuba sino en el mundo también que los hombres somos capaces también de regalar esa sensibilidad a nuestros pacientes como yo hay muchísimos ejemplos de buenos enfermeros que no tienen que ver nada ni con su orientación sexual ni de ser sensibles o insensibles al contrario mi familia por parte de mi abuelo somos directas somos consanguíneos mi abuelo es consanguíneo directo del Ben y Moré es decir tanto por los Moré como por los Fabregas es decir que son primos 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 directos directos y en la familia anteriormente no había ningún enfermero si yo te dijera que siempre me gustó ejercer salud pública es decir que todos mis juguetes tenían de una u otra manera siempre tenían una relación con la salud pública entré a la secundaria estaba en un círculo de interés de salud pública en el pre universitario círculo de interés de salud pública cuando concluí el pre no me llegó la carrera de medicina y de bueno el mundo se deshecho sin embargo no yo dije bueno está bien para hacer servicio militar en la academia de la FARA en La Habana me otorgaron la orden 18 y al concluir esa formación de la orden 18 tampoco me llega medicina y sin embargo tuve la posibilidad de acoger directamente la licenciatura en enfermería y dije no voy a decidirme entonces por el mundo de la química comencé a estudiar química pura en la Universidad Central de Las Villas y cuando vengo un fin de semana de pase que vengo acá a Cienfuegos escucho por la radio que estaban haciendo un llamado a un curso emergente de formación de enfermería y ahí comenzó el problema porque entonces la dinámica familiar se convirtió en un gran problema me dice como tú si estás en un nivel universitario vas a comenzar ahora de cero de una formación técnica piénsatelo bien mira que eso no puede ser tú no puedes regresar a otra otra vez mis abuelos fueron los que me criaron y con el primero que me senté fue con mi abuelo y le dije abuelo está pasando tal cosa tú sabes que yo siempre quise incursionar siempre dentro del sistema de salud pública tengo esta posibilidad tenía una vecina también una vecina que siempre me quería como si fuera mi segunda mamá y ella fue la primera también que me dio la prueba me dijo mira al final el que va a estudiar eres tú y la profesión que te gusta es esa contigo nadie compite porque al final tú eres el que lo va a ejercer pero sin embargo todo fluyó muy bien tanto así que mis resultados fueron satisfactorios desde el primer corte evaluativo y seguí, seguí, seguí hasta que en el 97 entonces me graduó de técnico con título de oro una grabación brillante y mi paso rápido es decir tuve la posibilidad de no tener que esperar un año para entrar a la licenciatura terminé en julio y ya en septiembre ya estaba en la universidad de Cienfuegos estudiando ya la licenciatura en enfermería tuve mi tiempo libre y yo estaba en el cuerpo bueno porque quería aprender más y más y más y más y más y más y siempre estuve en el cuerpo bueno hice mi preubicación ahí y ahí mismo me ubicaron una vez terminada mi formación una experiencia desagradable bueno la viví la experiencia más desagradable que viví es no haber podido salvar la vida de un paciente que llegó en paro cardiorespiratorio porque realmente ya cuando llegó a nosotros en el cuerpo guardia ya no podíamos hacer nada es decir ya sus signos vitales ya no eran soportables con una reanimación y lo que más me dolió es que entonces era un joven de 27 años y su mamá y su mamá entonces me abrazó y su mamá me abrazó pidiendo que por favor le devolviera la vida a su hijo y eso sí no lo puede ser es decir y ahí fue el dilema más importante que tenemos los enfermeros el nacer y también despedir la muerte los adultos nos hicieron creer durante mucho tiempo que llorar era cosa de niños débiles mientras nosotros sintiéndonos aún muy niños conteníamos la rabia y las lágrimas por temor a ser objeto de burlas sin embargo con nuestros abuelos siempre obteníamos el mejor consuelo su... no pasa nada ya verás como el mundo brilla más ahora siempre ayudaba sabíamos que podíamos hacerlo que podíamos llorar sin que nadie nos juzgara y que tras dejar ir el llanto las cosas tomaban otra perspectiva por ser hombre nunca he tenido el rechazo en realizar ningún proceder ni el más complejo es decir, ni el hecho de pasar una sonda vesical no sé el hecho de realizar un baño en cama a un paciente ya sea una mujer o un hombre es decir, no he tenido esa experiencia amarga desde que me decían no, no, tú no por ser hombre cuando nosotros nos despidieron en La Habana que nos despidió nuestro comandante en jefe y nos despidió en La Habana él nos dio una misión importante que era iniciar barribadentro es decir, nosotros éramos los que íbamos a comenzar con la formación de los CDI y cuando llegué a ese municipio tuve que primeramente comenzar por formar a los enfermeros venezolanos que iban a trabajar con nosotros es decir, en la relación dinámica que iba a haber entre los... el enfermero cubano y el enfermero venezolano iba a ser en que el enfermero venezolano iba a dedicarse solamente a el cuerpo de guardia y que sin embargo todas las otras lo que tenía que ver con la especialidad de gastroenterología, cardiología y los cuidados intensivos y la rehabilitación iba a ser propiamente del personal cubano sin embargo fuimos dinamizando me encontré con una jefa de enfermera es decir, la única licenciada de enfermería profesional que tenía el municipio de Anzuate en aquel momento muy reaccionaria, muy reácida al intercambio con los cubanos pero sin embargo entre la relación con ella fuimos ganando fuimos propiciándoles sobre todas las cosas que nosotros no íbamos a competir con ellas sino que entre ellos y nosotros íbamos a garantizar una mejor atención de esa población y al final la licenciada Addis comprendió y logramos entonces hacer una buena empatía y un equipo de salud cubano venezolano que hasta los días de hoy está desarrollándose en el municipio de Aquel y que con mucho cariño también intercambian con nosotros por la internet Angola fue diferente Angola sí ya fui entonces con un contexto más docente es decir, formación docente de licenciado en enfermería pero que para nada es decir, también fue otra linda experiencia en la formación de licenciado en el encuentro con otras enfermedades también endémicas del lugar es decir, tuve que compartir con muchos pacientes con leosoméasi que nunca en Cuba había visto ningún paciente con eso enfrentarme al duro contexto de la miseria y no tener recursos para poder recibir una adecuada atención médica tuve la posibilidad de tener una relación muy directa con familias muy pobres de llegar a tener que donar sangre para poderles salvar la vida de ese muñecito con una malaria complicada y que la familia no tenía como afrontarla es decir, lo dinámico eso también es sensibilidad el hecho de supervisar no me ha limitado tanto en realizar procedimientos es decir, yo busco siempre la manera y sobre todo cuando estoy con mis estudiantes cuando hay que ejecutar una técnica a mi me gusta primero ejecutarla junto con ellos miren muchachos, esto se hace de esta manera y me gusta hacerlo de forma práctica yo también, para yo no perder habilidades porque también la enfermería tiene una cosa que es una... es una carrera que necesita sobre todo las cosas de la práctica cotidiana y la habilidad que no se puede perder si no fuera enfermero la vida me ha demostrado que hubiera sido también un buen profesor porque increíblemente desde que estaba en la secundaria siempre en el grupo de estudios la voz cantante fue mi y llegue a la universidad y en el grupo de estudios todos tiraba en torno a mi es decir, que parece que también tenía el bichito el bichito de la pedagogía y la docencia también me seguía en ese periodo de la vida el primer enfermero que tuvo la familia fui yo y a partir de mi si han continuado ya tengo una hermana que es enfermera que trabaja en Santa Clara tengo sobrinas que son enfermeras enfermera o enfermero al final somos el mismo gremio es decir, todos marchamos juntos por el mismo objetivo el cuidado del paciente la calidad de la atención la atención a la familia al individuo a la comunidad no pienso que haya necesidad de marcarnos un día solamente para nosotros te pierdo a ti los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui la atención a la comunidad también solo para nosotros la atención a la comunidad y los días de gloria que tienen que ver el señor